El peso mexicano se depreció contra el dólar estadounidense por tercera jornada este miércoles. La divisa local retrocedió afectada por un dato de inflación local que fortaleció la apuesta de que las tasas de interés en el país continuarán bajando. El tipo de cambio terminó la jornada en 19.4902 unidades de dólar contra un cierre de 19.3435 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México. El movimiento significó para el peso una pérdida de 14.67 centavos o 0.76%. El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 19.4910 unidades y un mínimo de 19.3186 pesos. El índice dólar del Intercontinental Exchange, que mide el billete verde con una cesta de seis divisas, subía 0.37% a 102.93 puntos. El índice de precios al consumidor de México subió de 0.05% en septiembre o 4.58% anual, publicó el Inegi. La subyacente que elimina el factor volátil de los precios de alimentos y energéticos subió hasta 0.28%.